Tu mañana, by Cachicha. Ingedón, que ha ganado una licitación de 142 millones de pesos y la empresa solo tiene cinco meses de creada. Entonces vamos a hablar con Linares para que nos dé más detalles al respecto. Buenos días, hermano. Bienvenido a tu mañana. Bueno, el Ministerio de Salud Pública, para poner en contexto lo que yo planteé en mi tuit, convocó una licitación de urgencia para unos equipos que necesita o necesitaba el Laboratorio Nacional o el Laboratorio Doctor de Cachicha. Una empresa llamada Ingedón, constituida el 29 de mayo de este año, gana la licitación. A todas luces, con un proceso irregular, un procedimiento irregular, porque se dio en el momento de la licitación, donde ni siquiera el acta se emite para poder entonces certificar lo que pasó en el momento de la licitación. Eso es lo primero. Pero lo más peligroso y más asqueante para la población dominicana es que se tome el COVID-19 como excusa, como mampara, como pantomima, para entonces adjudicarle esta licitación a esta empresa por 142 millones de pesos. Linares, ¿y de quién es esa empresa? ¿A nombre de quién? Bueno, esa empresa actualmente tiene dos socios. Son el señor Frank Alberto Pimentel Fernández y el señor Michel Anthony Urella. Ellos tienen un domicilio, según lo que establece la empresa, en la avenida Pedro Enrique Sureña, número 99, Torre Bello, Horizonte, apartamento 1C, en la experiencia. Linares, además de que tú resaltas esto de que la empresa tiene solo cinco meses de creada y de que ya has dicho que el acta de la licitación no fue entregada. ¿Hay alguna otra irregularidad que tú hayas detectado? ¿Alguna violación en esta licitación? ¿Algo más que tú tengas? La primera irregularidad es la discriminación que puede existir frente a otras empresas. Ojo, yo no tengo que ver nada con otras empresas, ni conozco quienes participaron en el proceso, porque lo que voy a hablar es de los elementos societarios que depositó esta empresa ante el Ministerio de Salud Pública. Si tú me estás pidiendo transparencia, ¿cómo tú aceptas una empresa que se haya también modificado el 16 de septiembre? Oye, se constituyó el 29 de mayo y tiene una última asamblea del 16 de septiembre. Nosotros vamos a depositar por antecámara de comercio una solicitud a los fines de que nos den esa asamblea para también saber si es un contrato de sesión de derechos, de acciones, un contrato de venta de acciones, o qué fue lo que registró esa asamblea, que es todavía más grave. Porque estamos hablando de que una licitación que se convoca es que un contrato que la empresa firme en noviembre, en noviembre, si tú me la modificas a esa compañía en septiembre, estamos hablando en menos de dos meses, a menos de dos meses, para tú adjudicarle una obra o una responsabilidad por 142 millones de pesos. Eso es lo primero. Además, ¿dónde está la declaración o las declaraciones juradas de esa empresa? Esas empresas, al constituirse en mayo y con la gracia que ha dado la Dirección de Impuestos Internos, es decir, para las facilidades, producto del COVID, de todo esto, en el tema de las presentaciones, no creo que lleguen a siete presentaciones. Siete presentaciones mensuales en lo que corresponde al ISEE. En lo que corresponde al Impuesto sobre la Renta, es una empresa que en mayo de este año va a cumplir un año. Entonces, ¿cuál es la solvencia económica que tiene una empresa que haya ganado una licitación, nada más y nada menos que por un monto, de 142 millones de pesos, avanzándole 30 millones de pesos? Pero es que en un cuartucho, es que en un cuartucho, o sea, licitó y el domicilio que tiene, me está diciendo que le va a comprar 142 millones de pesos en equipos. ¿Dónde lo pone? ¿Dónde está el almacén? El Ministerio de Salud Pública ha evaluado eso. O sea, son una serie de cosas que el Ministerio de Salud Pública va a tener que aclarar, aparte de las irregularidades que también tenemos, los videos que te dan en el momento de la licitación. Entonces, óyeme, sin lugar a dudas, este es un gobierno que ha prometido transparencia. Entonces, nosotros apostamos a la transparencia de este gobierno, apostamos a que el Presidente de la República ponga ojo en el asunto que ya él conoce, ya él conoce en esta situación. El próximo lunes nosotros vamos a estar depositando una querella formal, una denuncia formal por hacer pesca, tanto al Ministerio de Salud Pública como a estos accionistas, para que aclaren en qué condiciones fue que se realizó este contrato y si este contrato es pasible de ser rescindido o ser eliminado por la Dirección de Contrataciones Públicas. Bueno, Linares, gracias, hermano, y mantennos al tanto de todo este caso. Gravísimo eso que denuncia. Bueno. Y sobre todo después de esa declaración que hizo el Presidente, que ayer vimos en todos los medios de comunicación, ese comunicado, ese llamado que le hizo también a sus funcionarios con respecto a todo este tema de la corrupción y que todos, que él lo leyó en el Consejo de Gobierno que hizo, me parece, y entonces donde muchos funcionarios han salido a aplaudir esto. Yo voy a decir lo siguiente. Los amigos del PRM, por ejemplo, que ven que Linares hace este tipo de denuncias y quieren arremeter contra él, yo digo todo lo contrario. Si estamos en medio de un proceso de perseguir lo corrupto del gobierno pasado, someterlo y de dar un ejemplo en este país, López remita a los que deben estar contentos con Linares, porque no importa, porque, a ojo, él va a someter el lunes un expediente. Pero eso no quiere decir que el proceso haya sido irregular. Ahora, hay que buscar una reacción de salud pública, de compra y contrataciones de Carlos Pimentel, que diga, espérense, si es una licitación de emergencia por 142 millones, vamos a ver lo que este hombre está diciendo, que es una oficinita, que se creó hace cinco meses, que tuvo una solicitud de modificación de asamblea en septiembre. O sea, vamos a buscar, porque lo importante es que el gobierno dé demostraciones que cualquiera, como decía el presidente ayer, cualquiera que se equivoque o quiera pasarse de vivo, le van a cortar la cabeza. Eso, en este caso, en lugar de ser un ataque al PRM, una oportunidad para Luis, para seguir incrementando esa popularidad. Y cualquier cosa se quede pura temprano y sacar la manzana podrida, que se haga. Entonces, Linares, en vez de buscarle un problema a Luis, lo que le está haciendo es un favor. Entonces, vamos a ver, puede ser que él tenga razón, o puede ser que no. Y salud pública que demuestre, y compre contrataciones, que no ha habido nada de irregular en la asignación de ese contrato. ¿Verdad, Manuel? Y hay un elemento que Linares señalaba, yo lo vengo diciendo aquí hace tiempo. El tema de mantener el estado de emergencia, ojo, no estoy hablando de restricciones, restricciones si pueden haber conforme a la ley de salud pública. El tema de mantener un estado de excepción única y exclusivamente es teniendo la justificación para declarar procesos de emergencia utilizando a la pandemia como sucubo para hacer ese tipo de cosas. No tiene razón ninguna una empresa que tiene cinco meses y está ganando millones de pesos. ¡Faz el volumen! Tu mañana Bye Cachicha